Muy buenos días, bienvenidos a Carito Fajardo Pérez, el canal de YouTube dedicado al arte country. En el día de hoy les traigo una restauración de una bandeja, el antes y el después. Así que quédense conmigo hasta el final para que vean cómo esta bandeja se convirtió del patito feo al cisne del lago. A continuación van a ver el paso a paso. La lista de materiales y herramientas de esta renovación la vas a encontrar en la caja de descripción del video. Quédate hasta el final. Bueno, como les contaba, esta es una bandeja que vamos a renovar. Entonces lo primero que les estoy mostrando es que la bandeja ya en este momento la hemos lijado. Esta era una bandeja que venía pintada de blanco. Estaba con residuos de grasa, la habían mojado. Hay algunas partes donde la madera se sopló porque ustedes saben que el MDF si se moja se daña. Entonces esta bandeja fue lijada en su mayor parte con una lijadora eléctrica. Pero si no hay, en su defecto lijamos con lija 280 muy bien todas las superficies de la bandeja. Aquí les estoy mostrando por debajo los bordes como venían, como se lijaron. ¿Qué hice? En estos bordes apliqué sellador lijable y pasé la lija 280 con una lijadora eléctrica. Pero en este caso les estoy mostrando que lo puedo hacer también a mano. Obviamente hay que hacerle un poquito de fuerza, de presión para poder dejar los bordes muy suaves. Tenemos que bordear toda la bandeja, tanto por la parte de atrás como en la parte del fondo de la bandeja. Hay que lijar muy bien todos los bordes para que queden listos para empezar a aplicar nuevamente el color que vamos a escoger para la renovación. Luego de haber lijado la bandeja perfectamente por todos los bordes, vamos a hacer la aplicación del color. En este caso estoy aplicando directamente en la bandeja el color escogido blanco luna y vamos a trabajar con rodillo. Esta bandeja va a requerir por lo menos cuatro o cinco capas de pintura debido a que tenemos que tapar totalmente el blanco que traía anteriormente. Por eso es importante aplicar con rodillo para que la pintura quede muy pareja, para que no se nos desperdicie pintura y para que sea mucho más fácil la aplicación. Va a haber una parte en donde vamos a tener que aplicar con un pincel que va a ser la parte interna de la bandeja porque como ustedes se pueden dar cuenta la bandeja tiene varios cortes en los laterales. A estos cortes es imposible llegar con rodillo, entonces aquí tendremos que llegar propiamente con un pincel. Por lo pronto vamos a pintar y dejar secar entre capa y capa de pintura para poder pasar la lija a 400 y volver a pasar capas de pintura hasta que quede cubierto totalmente el color blanco. En este caso yo tuve que aplicar cuatro capas de color blanco luna para lograr tapar por completo el color blanco que ya traía y algunas manchas que como tal ya la madera traía por el uso que ya había tenido esta bandeja. Entonces recuerden que era una bandeja de MDF y la habían mojado, entonces todas estas cosas hay que taparlas muy bien después de haber lijado perfectamente la pintura debe cubrir absolutamente todos estos imperfectos. Después de aplicar cada capa de pintura estoy secando con pistola de calor, si no hay pistola de calor podemos utilizar un secador de pelo o en su defecto dejar secar al aire libre más o menos por 10 minutos entre cada capa de pintura. Como les comentaba la bandeja tiene en las partes laterales varios cortes, estos cortes deben ser pintados con un pincel. Suave, en este caso estoy utilizando un pincel de tres cuartos y es un pincel de cerda muy suave. Vamos a proceder a pintar absolutamente todos estos cortes que tiene la bandeja en los laterales hasta haber terminado las cuatro partes o los cuatro laterales de la bandeja. Después de haber pintado nuestra bandeja perfectamente por todos los costados hemos escogido esta decoración para colocar en el fondo de la misma. Voy a trabajar con un stencil y voy a trabajar con una lámina. Les estoy mostrando cómo quedó la bandeja pintada exactamente por todos los costados con el color escogido que fue el blanco luna. Ustedes pueden ver la diferencia, se aprecia notablemente cómo estaba la bandeja a cómo quedó después de haber lijado y aplicado nuestras bases. Voy a trabajar con un stencil para elaborar los bordes y un pincel que en este caso es un cerda Brasil, pero si ustedes no tienen este pincel pueden utilizar también el pincel chino. En este caso mojo el pincel, lo descargo en un pedazo de tela que es un pedazo de jean y empiezo a dar golpes suaves sobre la bandeja para que el stencil vaya quedando plasmado. Es importante que el pincel no esté tan húmedo para que el stencil no quede manchado. Si nosotros dejamos demasiado húmedo el pincel, las cerdas se van hacia dentro del stencil y nos manchan. Entonces es importante que el pincel tenga un grado de descargue bastante amplio antes de llevarlo a la madera. Si vemos que nos hace falta es preferible volver a cargar, descargar nuevamente y seguir dando golpes muy suaves sosteniendo el stencil para que no se nos vaya a mover y nos vaya dando la forma que necesitamos. ¡Gracias! Después de haber pintado nuestros cuatro bordes de la bandeja con el stencil escogido, procedemos a pegar la lámina. ¿Por qué tengo un alfiler? Porque esto trae un papel que es autoadhesivo, ¿verdad? Entonces tenemos que levantar el recubrimiento que trae para poderlo pegar a la madera. Y para esto siempre utilizo un alfiler. Levanto con mucho cuidado, como ustedes se pueden dar cuenta, y reviso cómo va a quedar colocada la lámina dentro de la bandeja. Yo en este momento la estoy cuadrando a ojo, ¿verdad? Y apoyo mi mano, la palma de mi mano en la parte superior y con el dedito empiezo a hacerle presión. Debe quedar perfectamente pegada. Jalo y termino de pegar. Completamente pegada. Si nos queda levantada la lámina en alguna parte, si le queda una burbuja, si le queda una arruga, por ahí se va a colar la resina. Esta bandeja la vamos a resinar para poderla proteger, porque era una bandeja que no estaba resinada, que no tenía ningún tipo de protección. Entonces debe quedar perfectamente colocada la lámina. Es una lámina muy resistente, pero debemos pegarla muy bien para que no vayamos a tener problemas en el momento de resinar. Yo le paso el dedo nuevamente por el borde para dejarla completamente pegada y revisar que no tenga ni burbujas ni arrugas. Luego de haber colocado nuestra decoración, se procede a aplicar entre una y tres capas de base plastificante. Estoy utilizando para aplicar esta base un pincel plano número 12 de cerda suave. Este es un pincel que debemos tener exclusivamente para aplicar este tipo de bases, bien sea base plastificante, bien sea un sellador brillante o mate. Debemos utilizar siempre un pincel que solamente utilicemos para este tipo de productos. Si utilizamos un pincel que tenga rastros de pintura o residuos de pintura, nos puede estar manchando la pieza. Les recomiendo muchísimo que el pincel solamente sea utilizado para esta tarea. Aquí les muestro la bandeja después de haber aplicado tres capas de base plastificante por toda la superficie de la bandeja, por encima y por debajo. A continuación procedemos a resinar. Previamente he medido en dos copas de onza y media cada una. La resina, la resina, el endurecedor, necesitamos un vasito donde vamos a revolver estas dos resinas, una paletica con la que revolvemos y un guante. Yo debo tener guante en mi mano porque esta resina es un producto muy fuerte. Entonces acá ustedes se pueden dar cuenta que voy a derramar el contenido de las dos copas dentro del vaso y voy a proceder a preparar la resina. Prepararla es mezclarla durante tres minutos. Luego de haber batido nuestra resina durante tres minutos ya está lista para proceder a aplicarla y tenemos que tener pistola de calor. Para esto es importante porque logramos sacar toda la burbuja. Empiezo a aplicar la resina en forma circular sobre mi bandeja. Previamente he aplicado base plastificante. Recuerden, tres capas de base plastificante antes de aplicar la resina. En este caso debo escurrir al máximo toda la resina que queda en el vaso para no desperdiciar y porque la medida es exacta. Entonces aquí pues básicamente lo que hago es escurrir muy bien la resina con mi dedo esparzo un poquito. Como esto es una bandeja tenemos la facilidad de que no se nos va a escurrir. Entonces de pronto es más fácil con el bajalenguas que tenemos hacer un barrido de la resina, ¿cierto? Es mucho más fácil. Con esto barremos la resina por todos los bordes. Como les digo no hay problema de que se escurra porque es una bandeja. Cuando tenemos que tener demasiado cuidado es cuando es un individual o un portavasos o una tapa porque la idea es que la resina no se vaya a escurrir por los bordes. Entonces acá tenemos la ventaja de que como es una bandeja no se nos va a escurrir. Debemos llegar sí hasta el bordecito, ¿cierto? De la bandeja y con el bajalenguas llevar la resina y esparcirla muy bien. Después de haber esparcido muy bien la resina saco el último poquito que puede quedar en el vaso todavía. Escurro muy bien para que no se desperdicie nada. La resina es un elemento costoso así que no hay que desperdiciarla. Después de haberme escurrido completamente me quito el guante con mucho cuidado para no ir a untarme, ¿cierto? Ese es un guante que se desecha y procedo a aplicar pistola de calor. Después de haber ya dejado la resina completamente organizada procedo con un alfiler a revisar si tiene alguna mota y sacársela con muchísimo cuidado para que la resina nos quede perfectamente seca y limpia. Cualquier residuo extraño, cualquier polvito, cualquier mota que se le caiga a la resina y no nos demos cuenta pues se le va a quedar ahí y la va a dañar. La idea es con la punta de un alfiler como ustedes se pueden dar cuenta. Yo estoy moviendo acá un poquitico la bandeja. Si ven como brilla, si ven que parece un espejo, ya la resina da ese efecto. Y acá como se pueden dar cuenta con el alfiler saco aquellos residuos, aquellos pedacitos de mota que le pueden caer. Ustedes saben que estamos haciéndolo en el ambiente y hay mucha motica y mucho polvo. Entonces cualquier cosita que le caiga la debemos sacar con este alfiler. Finalmente después de haber dejado secar por 24 horas nuestra resina, este es el resultado final de nuestra bandeja. Si este tutorial fue de tu agrado, regálame la suscripción al canal, dale clic a la campanita para que te lleguen las notificaciones de los estrenos que hago cada 8 días, sígueme en mis redes sociales y nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo tutorial. Muchas gracias.